Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y hoy en nuestro canal vamos a hacer un video de una receta de un shampoo bomba para promover el crecimiento y evitar la caída del cabello este es el shampoo que he estado usando es un shampoo que yo misma preparo en casa con ingredientes totalmente naturales este shampoo lo vengo preparando desde que me corté el cabello yo le corté el cabello el 8 de diciembre me lo corté con la luna y fue cuando me hice mi primer big chop me lo corté y me lo dejé como recto no me gustó como me quedó así que en enero volví a despuntarlo y entonces ya me lo hice en dos capas para que se me viera más volumen me lo corté yo misma, no fui a ningún salón de belleza yo siempre me hago eso las personas que me siguen desde hace tiempo saben que yo hago todo mi cabello, me hago lo de mis uñas yo me hago todo, es muy raro que yo vaya a un salón de belleza yo tengo mañas no me gusta que me toquen la cabeza no me gusta que me toquen el pelo no me gustan los cepillos del salón de belleza que han usado otras personas yo tengo mis cosas a mi me gusta hacerme mis cosas independientemente con todo respeto a las personas que trabajen con cabello a mi me gusta hacerme las cosas y si yo me daño el pelo si me lo corto mal fui yo y no yo me hago mis cosas chicas entonces este shampoo lo he estado preparando desde diciembre y ya este se me está acabando de hecho ya este se me está acabando así que voy a preparar otro en esta ocasión voy a usar este shampoo la primera vez usé este shampoo que es un shampoo de 13M con bajo bajito en sal o sea que los shampoos le echan sal para que hagan espuma y este es de leche de coco con aloe vera y bueno me cayó súper bien este es transparentico más bien pero en esta ocasión voy a probar con este otro también de la misma marca 13M a mi me gusta esta marca me cae bien en el cabello y es para cabellos dañados para recuperar cabellos dañados este es con aceite de macadamia entonces voy a utilizar este esta vez y este si no es transparente me di cuenta ahorita que no es transparente es más bien blanquito y me di cuenta cuando lo estuve sacando porque ya le saco un poquito lo deje por aquí para poder la deje por aquí para poder aplicar los ingredientes que le hacen falta miren es un shampoo que es un blanquito es más gruesito es blanquito mientras que el que uso regularmente es un shampoo transparente y se ve así bueno ya le puse un poquito de aquel entonces no se debe ver tan transparente pero se ve así no sube bueno lo voy a aplicar en la mano ojalá pudieran ver como se ven por dentro las los ingredientes esto se va a poner marrón no se miren ahí salen ahí salen ya los aquí hay un clavito aquí hay uno de los ingredientes que le voy a echar y se hace un poco blanquito porque le agregué un poquito de este shampoo para hacerle espacio a lo que le voy a aplicar pero esto regularmente se ve transparente y es marrón marrón porque eso con el tiempo se pone marrón así que sin más a la duría vamos a empezar con este video que ya se me está haciendo muy largo ya les di todas las explicaciones necesitamos un shampoo yo voy a utilizar uno de 400 mililitros y ya yo le saqué alrededor de unos 30 mililitros si porque está por aquí es un shampoo de 400 mililitros pero yo lo vacié hasta aquí hasta este como un dedito le bajé al shampoo si un dedito en volumen porque necesito agregarle los ingredientes los ingredientes que voy a utilizar acá tengo canela en rama es importante que sea en rama ya que en polvo quedaría pues obviamente el polvito con el shampoo y además de esto se quedaría en el cabello y tal vez sería un poco difícil de sacar yo voy a utilizar 4 ramitas 4 ramas de canela una cucharadita de clavos de olor vamos a utilizar 2 ramitas de romero y estas ramitas se las corté a una plantita de romero que compré y le arranqué estas 2 ramas que estaba como que creciéndose mucho hacia arriba y aquí la dejé secando un poquito más como una semana esta secó completamente casi pero esta todavía tiene cositas verdes no pasa nada porque ya no tiene agua ya esto está todo seco si no tiene agua se puede utilizar así no les recomiendo que lo usen acabadita de comprar si la compran en el supermercado las ramitas que vienen así déjenla fuera del refrigerador en un lugar de su sala donde no haya humedad déjenla por al menos una semana antes de aplicarla a esta preparación porque si la ponen en la preparación cuando todavía tiene mucha humedad es posible de que el shampoo se eche a perder y así no nos sirve aquí tengo una que ya seque una amiga que ella es marroquí ella me trae a veces frescas que ella trae del país de ella que son muy buenas las especias allá y me trajo esta miren como se seca bien bien sequito queda entonces yo voy a tomar una más de esa porque yo le quiero agregar tres ramitas así que voy a dejar esta acá tres ramitas una de las que me dio mi amiga a ver como secan secan completamente totalmente y huele delicioso esto esto se puede utilizar para cocinar por ejemplo miren yo dejo que se le caigan todas las hojitas luego le quito todas las hojitas y eso yo lo muelo para cocinar con ella porque la muelo si alguna persona la utilizan así porque no me gusta encontrarme los pedazos de romero en la comida pero si me gusta mucho el sabor entonces yo lo muelo y lo uso en polvo luego les puedo hacer un video de eso pero bueno aquí tenemos los ingredientes canela clavos romero y aparte de eso vamos a utilizar jengibre este jengibre yo lo seco el jengibre este yo tomo un jengibre normal y lo corto en rebanaditas muy delgaditas muy muy delgaditas luego en una tablita de picar o en un plato pongo las ramitas así las remanaditas y lo pongo a secar no los pongo en el sol porque aquí donde yo vivo hay mucho polvo pero si donde ustedes viven no hay tanto polvo podrían colocarlo al sol y quedaría perfectamente seco o en una ventana donde les dé el sol como aquí hay tanto polvo les comento esto es un desierto y casi siempre hay polvo la mayoría de las veces yo lo que hago es que lo dejo adentro de la casa y entonces las pongo así separaditas no las coloco encima de otro imagínense las pongo así y luego el día siguiente las volteo y las voy volteando y las voy volteando las voy volteando todos los días o cada vez que me acuerdo cada dos días hasta que estén completamente secas y ellas quedan así esto es jengibre seco miren y este jengibre lo podría moler para usarlo en las comidas si lo quiero en polvo si miren queda totalmente sequito no tiene nada de agua lo importante es que no nos quede nada de agua para nuestra preparación entonces aquí voy a sacar alrededor de una cucharadita y media de jengibre ya está yo la puse a secar antes vamos a colocar todo esto de jengibre en nuestra preparación y yo guardo el resto acá ya esto no le va a entrar hongo porque está completamente seco ya yo estoy segura que no me le va a entrar hongo si quieren que les haga un video sobre mis especias sobre lo que yo tengo lo que uso y como las conservo con mucho gusto ahora lo único que vamos a hacer es abrir nuestro shampoo y empezar a colocar primero estas ramitas que son más largas vamos a colocarla y ya se van suavecito ahí ahí acá vamos a empujarla y para eso me voy a ayudar de una canelita de estas para que se vaya bien en el fondo lo más al fondo posible esta la voy a partir para asegurarme de que si va a entrar completamente esto es súper fácil súper fácil súper fácil esto no lo voy a botar también se lo voy a colocar ahí estos pedacitos ya ahora le voy a agregar helado de más voy con el jengibre yo sé que pueden conseguir champús que son para crecimiento y que tienen no sé qué que tienen esto y lo otro sí me voy a decir que no tengan que no tengan lo que dicen decir pero así yo me aseguro de que le estoy colocando todo lo que yo le quiero colocar voy con los clavos y que esto es natural secado en mi casa los clavos esos también los puse a secar un poquito vamos a colocar esto hasta abajo si van a preguntar en los videos que tenía el cabello bonito porque es que se me está recuperando gracias a Dios se me está recuperando de verdad yo les recomiendo esto porque yo pienso que a mí esto me está ayudando muchísimo miren la canela y esto fue el último que le agregamos ya todo se fue ahora me aseguro de que esté bien hundido ahí está todo que esté cubriendo yo acá puedo ver que está cubierto miren yo creo que ustedes alcanzan a ver que aquí hay como un pedacito de canela que se quiere salir vamos a guardarlo ahí adentro y ya aquí está miren ahí se alcanza a ver ustedes alcanzan a ver ahí lo que yo voy a hacer es taparlo y esto lo voy a dejar macerar por mes y medio mes y medio al menos un mes lo dejo macerar este estaba macerado y este lo lo dejé macerando como por un mes y luego empecé a usarlo y cada vez se iba poniendo más oscuro y cuando esto se vaya poniendo bien oscuro y que se vaya acabando ustedes pueden volverlo a rellenar esto yo lo rellené dos veces con las mismas hierbas que le había puesto al principio o sea esto yo lo volví después que después que se me acabó la primera el primer frasco yo vine y lo volví a colocar como hasta por aquí con otro shampoo y lo único que hago es esto lo dejo así un ratito para asegurarme de que el shampoo suba y baje luego lo dejo así y lo guardo en mi baño debajo de la de la mamá no lo guardo ahí hay un mueblecito yo ahí lo guardo así como guardo el de cebolla ahí lo guardo en un lugar oscuro o en mi closet y por ahí una vez a la semana una vez cada 10 días cuando me acuerdo yo voy y lo muevo le hago así lo voy moviendo así lo volteo como para asegurarme de que se está mezclando y si se está mezclando ustedes se dan cuenta porque ahorita la tapa está llena de shampoo y se ve diferente por dentro miren ya lo moví el shampoo se va a poner un poquito más aguadito va a tomar una textura un poco más líquida no aguada no un poquito más líquida y miren oigan este que ya tiene por acá este se oye así lo voy a hacer como unas dos veces más con el mismo digamos que ustedes se lavaron el cabello hoy entonces vienen y le agregan la mitad del otro shampoo nuevo lo mueven lo mueven lo mueven lo guardan y ya después lo pueden seguir usando y otra vez cuando se vaya acabando pueden volver a colocar el resto del shampoo de 400 ml que habían comprado y lo ponen acá o sea que prácticamente con dos shampoos miren ahora les voy a mostrar yo me voy a lavar el pelo entonces lo que hago es que miren esto huele niña esto huele delicioso y se ve así marroncito marroncito porque ya yo lo rellené con el poquito que saqué de este con el poquito que saqué de este yo lo eché entonces se ve blanquito porque él estaba transparente miren eso huele delicioso yo se los recomiendo y espero que lo prueben me van a dar la razón y van a dar las gracias después y bueno mis bellezas espero que les haya gustado este video que les sea de muchísima ayuda y que lo prueben yo se los recomiendo 100% tengo otro shampoo de crecimiento por ahí que más adelante los voy a compartir cuando ya se me esté acabando este o de pronto más adelante pero este es buenísimo me ha ayudado muchísimo con la caída del cabello porque se me estaba cayendo mucho y tenía muchos pelones en la frente y ya no los tengo tengo bastante cabellito nuevo gruesito está saliendo más fortalecido y obviamente mucho tiene que ver la alimentación pero también hay que ayudarse por la parte externa así que les recomiendo 100% este shampoo espero lo prueben y van a ver el milagro que va a hacer en sus cabellos yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Piel y la Guerra nuestro canal chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!